Hoy el día empezó, aunque el sol no apareció, te seguiré amando. El joven Jason Suárez es un joven muy emprendedor, con ganas de salir adelante y ser un músico reconocido. En la actualidad, pues, pinto paredes. Y desde que está al kiosco, ha venido muy frecuentemente a ver videos de YouTube, y poco a poco empezó a ir adelantando sus pasos. Para tocar guitarra. De querer aprender a tocar un instrumento de los 14 años. Y se mete muy frecuentemente a una página que se llama lacuerda.net. Lacuerda.net para buscar los acordes de las canciones. Y ahí viene los acordes, y tiene hartos cuadernos. Le he visto como tres, cuatro, donde él muy juicioso copia sus canciones, sus acordes, y en su tiempo libre, porque el joven también trabaja, llega a practicar. Bueno, yo empecé, a mí me escuché decir, en el pueblo hay una, ahí daban clases de música, y solo fui a dos clases, el resto lo aprendí por internet. Bueno, yo vengo al kiosco desde hace como que dos años aproximadamente, y pues ahí yo consigo las músicas, busco los acordes, los coloco encima de las letras, y las toco y las canto al tiempo. Busco tutoriales de las canciones que me parecen bien. A mí me gusta el tipo de música rock, o música que lleve cuerda, no antigua, sino moderna. Bueno, al día me la paso una o dos horas aproximadamente en el intermedio. Aspira, pues, poder comprar otra guitarra y salir adelante, poder pagarse un curso de música, y por qué no llegar a ser un artista en una banda musical. Lo del anhelo, a mí me gustaría ir sin importar el dinero, o sea, lo que me gustaría es tocar cantándole a varios o tocando a varios, delante de varios. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Se aprende del dibujo, el tacho, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor.